¿Qué es el sector de la logística? Afortunadamente el sector de la logística ahora está de moda. Desde la pandemia se ha puesto de manifiesto que somos un sector estratégico, en el que está casi todo por hacer. Aunque parezca mentira, la logística se basa en papel, y eso es algo que puede cambiar con las nuevas tecnologías. Entonces es un sector lleno de oportunidades. ¿Qué es el sector de la logística? Bueno, creo que el SIL es un escaparate internacional tremendo, que nos da una oportunidad muy importante para dar a conocer no solamente nuestros proyectos y nuestras empresas, sino para hacer networking con los diferentes congresos que se celebran dentro del SIL. Y eso te ahorra años de trabajo. Bueno, pues para nosotros este año el SIL ha sido súper importante. No solamente por esa visibilidad, sino porque nos da acceso, como te decía, a los diferentes congresos que se celebran dentro del SIL. En nuestro caso, firmamos un acuerdo de colaboración con Alacat, que es la asociación de 16 países de Latinoamérica y Caribe. Y además nosotros, digamos por partida doble, porque somos miembros de la incubadora. Y con la ayuda de la incubadora logística 4.0 y con la ayuda de la EITAT, que es el centro tecnológico, hemos sido capaces de tener equipo de desarrollo extra durante estos meses.